Se acostó temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un jevito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita, ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa' eso es atrevida Yo sé, mari, mari, bebida Cosas no sé la vida, ¿cómo ves? Ella es calladita, pero pa' eso es atrevida Yo sé, mari, mari, bebida Cosas no sé la vida, ¿cómo ves? Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó, pero... Ahora rola y lo prende Es panita, ¿de qué vende? Eh, nena mala de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Bueno, pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trata de llamar la atención Eh, el perejo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trata de llamar la atención Eh, el perejo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Eh, 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 eh Ella es calladita, pero pa' eso es atrevida Yo sé, Mari, Mari, bebida Cosas no sé la vida Como ve, ella es calladita Pero pa' eso es atrevida Yo sé, Mari, Mari, bebida Cosas no sé la vida Como ve Lule Poderoso Cristian Remix Cosas no sé la vida 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 Cosas no sé la vida